Ayer tuve un sueño, fue sensacional, los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad, y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí, y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad, y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre aquí, y al despertarme entristecí. Ayer tuve un sueño, que poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad, y cuando me sienta soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad, y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí, y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad, y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, y al despertarme entristecí. Lalalalalalalalalalala...